SABOR EN TARIMA Estamos conversando con ellos un poco Sobre lo que es este nuevo trabajo Para la salsa nueva Ángel, bienvenido a SABOR EN TARIMA Buenas noches Buenas noches, Fercho Y gracias a ustedes del Salsa EN TARIMA D'Oscan Traiendo este party con nosotros Aquí con nosotros esta noche Gracias a ti por la invitación George, buenas noches Y bienvenido a SABOR EN TARIMA Saludos a todos en SABOR EN TARIMA Y también nuestros hermanos en Colombia Tanto orgullo estar aquí con ustedes Y tantas gracias por todo Ángel, háblanos un poquito De este nuevo trabajo Que nos estás presentando en esta noche Bueno, este trabajo que nosotros tenemos Aquí en este compacto que hicimos Es lo que yo digo Que es el rabo de lo que grabamos en el 2008 Que fue Back on the Streets Que nos nominaron para un Grammy Esta producción Viene siendo un tiro Algo que nosotros hace tiempo Estamos trabajando en ella A la Loma de Belén A la Lopa de Belén A la Lopa de Belén ¡Bien! ¡Bien! Hablemos un poquito de los temas, cuál es la línea que estás presentando. Los temas que tenemos ahora, el 80% son originales del New Sw Congest haben. Tenemos unos escogidos de los números viejos, tenemos unos escogidos de unos números nuevos que grabamos y tenemos unos americanos en inglés que tenemos ahora. Muy bien, vamos a estar escuchando eso próximamente, así que no se me vayan de ahí. Música Música George, cuéntanos un poco de tu intervención en esta nueva producción. Bueno, tenemos dos instrumentales, en esta producción tenemos tres canciones que habíamos grabado anteriormente, y entonces también tenemos como, yo creo que cinco o seis de los temas son originales, y también tenemos un tema, la loma de Belén, que es un tema vieillísimo, y un tema que yo creo que tuvo origen en España, se llama La Bien Pagá, pero todo en el estilo de nuestro New Swing, con unos arreglos tremendos del maestro Yomanasi, nuestro pianista anteriormente, que hizo cuatro de los arreglos. Entonces, estamos muy orgullosos con el trabajo, y Dios quiera que al público le guste. Llamado, yesterday, today and tomorrow, New Swing, sextant. ¿Qué traduce? Ayer, hoy y mañana. Hablan un poquito del nombre del trabajo, ¿por qué ese nombre? Bueno, el nombre se trajo, se trajo por los números que grabamos, nosotros tenemos unos escogidos viejos, porque ya tú sabes que el New Swing, sextant, tiene unas grabaciones de los sesenta, setenta, por ahí, esos discos nosotros los re-grabamos otra vez, esos son los de ayer, tenemos los que se están tocando hoy, y el cual de mañana, que eso es, esa es la sonora más grande. ¿Cuándo nace la banda, y cuánto tiempo llevamos ya vigente? Bueno, llevamos casi cincuenta años, empezamos cuando éramos chamaquitos, bien jovencitos, en la Escuela Superior, en esa época, todas las bandas tremendas que estaban aquí en Nueva York, trabajábamos con Tito Puente, con Joe Cuba, Willie Colón, Hector Lavoe, Larry Harlow, Orquestra Broadway, Pacheco, todo el mundo, nosotros como chamaquitos, esa fue la experiencia de nosotros cuando empezamos, y como usted se imagina, fue un tiempo increíble para la música aquí en Nueva York. Bueno, imagínense, cincuenta años, todavía estamos vigentes, todavía los estamos bailando, y quién no recuerda ese gran tema tiroteo, que fue, y ha sido, y sigue siendo, y seguirá siendo, uno de los preferidos del público colombiano, así que esta noche los tendremos aquí en vivo, no se vayan amigos, sigan en sintonías, este es saborentarima.com, el portal de la salsa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.